Junior está buscando la confrontación con las Fuerzas Armadas, con el Minim. Estamos viendo en Junior la creación y la actuación de un contrarrevolucionario. El martes 12 de octubre, el Consejo de la Administración de La Habana Vieja denegó la solicitud del ciudadano Junior García Aguilera sobre la realización de una marcha con supuestos fines pacíficos programada para noviembre próximo. Utilizando como fachada una iniciativa cívica, concebida de manera simultánea para otros territorios del país, sustenta dicha petición en el artículo 56 de la Carta Magna. Si bien él y sus firmantes invocan el derecho a la manifestación, obvian que el texto constitucional explicita en el artículo 45 que el ejercicio de los derechos de las personas está limitado por la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. La marcha por el cambio, como autodenominan a esta acción ilícita y contrarrevolucionaria, constituye un claro intento por generar un clima de inseguridad, desestabilización e ingobernabilidad justo el día en que la mayor de las Antillas reabrirá sus fronteras a visitantes internacionales y más de un millón 600 mil educandos retornarán a las instituciones de enseñanza en el país. La puesta en escena que por estos días replican los seguidores de García Aguilera comenzó mucho antes de lo que su autor prefiera admitir. El doctor Carlos Leonardo Vázquez tiene evidencias. En septiembre del 2019 participamos los dos en un evento de el papel de las Fuerzas Armadas en un proceso de transición. Sin embargo, esa no fue la primera aproximación al tema en la formación de Junior como operador político al servicio de intereses extranjeros. A inicios de 2018 viajó a Argentina para participar en un evento coordinado por el proyecto Tiempo de Cambios y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Cuba. En la web de la Universidad Torcuato de Itelas, Centro Rector, están plasmados como objetivos del curso dar continuidad al estudio de las Fuerzas Armadas revolucionarias para transmitir a los activistas posibles escenarios y supuestos aliados a futuro y cooperar con actores cubanos a fin de vincularse con miembros y exmiembros de las FARC abiertos a los procesos de cambio. En ese encuentro intercambiaría con las artífices del proyecto Diálogo sobre Cuba las académicas Ruth Diamín y Laura Tedesco. Apenas un año después, retornaría a un campus universitario para continuar su preparación. Los participantes, todos éramos cubanos, de diferentes ramas, de la profesionalidad, médicos, periodistas, historiadores. Y allí, en ese taller, se encontraba Junior García Aguilera. En el curso, Richard Jones, experto del Fondo Carnage para la Paz Internacional, con sede en Washington, ofreció una conferencia sobre las nuevas formas de activismo cívico, lo cual se traduce en la instauración de un capitalismo fundamentalista y privatizador. Tomando como punto de partida insatisfacciones de la población, el derecho al disenso y bajo un manto progresista, esta filosofía ha dejado huellas en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En el taller auspiciado por la Universidad Norteamericana San Luis, Centro Defensor del Neoliberalismo, los participantes compartieron con Felipe González Márquez, líder del Partido Socialista Obrero Español por más de dos décadas y presidente del gobierno durante 14 años. En 1983, González creó los grupos antiterroristas de liberación, responsables de secuestros, torturas y asesinatos. Un capítulo de terrorismo de Estado encubierto por décadas de impunidad. Este taller donde yo participé obedece a un proyecto que está llevado a cabo por expertos de diferentes lugares del mundo, porque existen muchas organizaciones que son financiadas por los Estados Unidos para derrocar a la Revolución Cubana. Organizaciones como la NEC, organizaciones como People in Need, organizaciones como IPL, organizaciones como CADAR. Otro de los convocados fue el contrarrevolucionario Manuel Cuesta Morúa, quien desde 2014 trabaja al servicio de la Fundación Nacional para la Democracia, NET. Cuesta Morúa orquestó los planes provocadores contra las cumbres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en La Habana y de las Américas en Panamá en 2015. Yo viajo a los Estados Unidos en el mes de mayo del año pasado, pero en ese momento se produce un encuentro con funcionarios de la NEC, con los que converso, que se llama E-MEL, y los fondos empezaron a fluir. En el contexto de los actos violentos del 11 de julio, Junior García acudió al Instituto Cubano de Radio y Televisión para realizar una intervención pública de 15 minutos, cumpliendo al pie de la letra los manuales de guerra no convencional aplicados en países como Venezuela, Nicaragua y Yugoslavia. Los medios de comunicación resultan pieza clave en el propósito de difundir mensajes unificados para socavar la confianza en el gobierno y sus políticas, fortalecer la moral de los insurgentes y ganar simpatizantes entre las audiencias. Otro de los elementos típicos de los llamados golpes blandos es la filiación y el activismo de figuras de la cultura para generar procesos desestabilizadores. No es casual que el artífice de la marcha prevista para noviembre fuera un dramaturgo. Curiosamente, 32 años atrás, en fecha similar, el teatrólogo Blackett Havel, defensor de los propósitos hegemónicos de los Estados Unidos, se dirigió a la ciudadanía en la Plaza Venceslao de Praga, un suceso que García Aguilera intenta reeditar. La reencarnación de Havel en el contexto cubano ocurrió meses antes. En la noche del 26 de noviembre de 2020, Junior publicó en su muro de Facebook la interrogante ¿Cuba y qué hacemos ahora? En clara analogía con la frase Algo hay que hacer, pronunciada por Havel previo a las protestas protagonizadas en Praga. Horas después, aparecía en las afueras del Ministerio de Cultura, para detrás de un aparente posicionamiento artístico, convocar a creadores e intelectuales inconformes con la gestión de las instituciones del sector al respetar la ley, satanizar a funcionarios públicos y sumar voces al coro anticubano. Ese día asistimos al alumbramiento de Junior como agente de cambio, un rol ensayado por los Estados Unidos en las revoluciones de colores, en esencia estrategias de intervención silenciosa del imperialismo, para derrocar gobiernos que no comparten su visión en el entorno económico, social y político. Que es una revolución de colores, provocar el caos, la desobediencia de la sociedad. Además, provocar que organizaciones internacionales lleven sanciones que pueden llegar a la intervención militar y buscar la inauguración de un gobierno alternativo. Entre los argumentos presentados por las autoridades gubernamentales para demostrar el carácter ilícito de la marcha promovida por el coordinador de la plataforma Archipiélago, destaca que la misma constituye parte de la estrategia de cambio de régimen, financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Prueba irrefutable de ello es el apoyo público que ofrecieron legisladores estadounidenses y elementos de la mafia anticubana, que instan al estallido social y la intervención militar. Y pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar ese régimen y ponerle fin. No hay que levantar ninguna restricción, lo que hay que hacer es invadir ese maldito país. Uno de los actores de la actual retórica de agresiones contra la mayor de las Antillas es Ramón Saúl Sánchez Rizzo, connotado terrorista de origen cubano, vinculado a través de los años a organizaciones como Alfa 66, Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU, Movimiento Nacionalista Cubano Omega 7 y el Frente Nacional de Liberación de Cuba. En 1982 fue acusado de participar en el atentado contra el entonces embajador de Cuba ante Naciones Unidas, Raúl Roa Curí. A principios de 1995 se integró a las flotillas navales de la Organización Cuba Independiente y Democrática, que en múltiples ocasiones han violado las aguas territoriales. En la actualidad es presidente del Movimiento Democracia y apoya las secciones de la extrema derecha miamense y los grupúsculos mercenarios internos. Estamos en 100% en lo que digas Piedra o lo que tú digas. Así que estamos con ustedes. Una pregunta, ¿tú crees que es fructífero o sería contraproducente si lográramos ir frente a las costas de Cuba con las luces de libertad ese día? Es complicado, yo creo que hay que pensárselo mejor. Yo sí creo en el apoyo que necesitamos de todo el exilio, dondequiera que estén. Estamos 100%, te admiramos, mi hermano, con mucho, con mucho que te admiramos, como Abotero Alcántara, nosotros tenemos bastante acceso aquí a los medios, entonces cualquier difusión que tú quieras, enseguida lo lanzas por acá, nosotros lo repartimos, lo difundimos, o cualquier otra cosa que tú pienses que sea muy útil. Me siento orgulloso de poder respaldar lo que están haciendo. Aunque el protagonista de este nuevo relato de odio niega sus vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno norteamericano, desde 2017 fue identificado por el Fondo Carnish para la Paz Internacional, un organismo dirigido hasta marzo de 2021 por William Joseph Burns, actual director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Que prueben que alguien, que un gobierno extranjero, que alguien de fuera nos está diciendo qué hacer, no pueden porque es mentira. Con un guión manido estructurado sobre la represión, el acoso y la censura del régimen, García Aguilera pone rostro a la agenda contra Cuba. El propio 12 de octubre declaró ante la multiestatal Telesur su relación con Timothy Zuniga Brown, encargado de negocios de la Embajada de Washington en La Habana, pero omitió los nexos con Alexander Agustín Marcell, funcionario de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado norteamericano. Agustín Marcell ha cumplido misiones temporales en países en conflicto como Sudán del Sur, Kenya y recientemente México. Ha visitado Cuba en tres ocasiones entre los años 2019 y 2021. A su llegada a La Habana ha sostenido reiterados encuentros con miembros de la contrarrevolución interna. La actual misión diplomática, violando la Convención de Viena, apoya públicamente la realización de acciones desestabilizadoras internas. En esa misma línea, reconocidas figuras de la extrema derecha como Marco Rubio, María Elvira Salazar y Orlando Gutiérrez Boronat respaldan la socorrida marcha. Hoy estamos lanzando una campaña de apoyo a todas las iniciativas en Cuba dentro del Gran Paraguas del Paro Nacional. Estamos apoyando las diferentes iniciativas que están proveniendo desde Cuba. Vamos a empezar una campaña que va a ser publicitaria, que va a ser en las calles, que va a ser en mensajes hacia Cuba, que va a ser con declaraciones de diferentes gobiernos, que va también consistir en acciones de desobediencia civil. Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Joe Biden, aseguró que su administración establecerá nuevas medidas contra Cuba si las autoridades procesan a los coordinadores de la anunciada marcha. Este reclamo de impunidad corrobora los vínculos con los artífices del nuevo intento desestabilizador. Los miembros del proyecto archipiélago han reiterado que la marcha tiene como objetivos exigir que se respeten todos los derechos de los cubanos, la liberación de los presos políticos y que se solucionen las diferencias por vías democráticas y pacíficas. Está convocando a una marcha que dice que es pacífica, pero él sabe que no es pacífica, porque en el taller paramilitar donde participamos estaban dos generales. Junior García Aguilera lo que está buscando es el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Y eso no lo permitiremos. En el perfil de Facebook de Saily González Velázquez, vocera de la plataforma en Villa Clara, se asocia el 15 de noviembre a los hechos vandálicos del 11 de julio. González Velázquez también reconoce el apoyo ofrecido por parte de la terrorista Fundación Nacional Cubana Americana. Lo que estoy haciendo es informándome con personas como, por ejemplo, Omar López, otras personas que nos están asesorando con el tema de las resistencias pacíficas, de la lucha no violenta. Omar López Montenegro es el director de Derechos Humanos de dicha fundación, protectora de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, cabecillas del crimen de Barbados. Formó parte de los elementos de extrema derecha que se reunieron en agosto con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para exigir el recrudecimiento de las sanciones a Cuba. En los últimos días, el argentino Gabriel Salvia, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, subcontratista de la ANET, pidió apoyo internacional a la marcha convocada para el 15 de noviembre. Actualmente mantiene vínculos estrechos con cabecillas de la contrarrevolución interna como Manuel Cuesta Morúa. El Grupo Archipiélago se acerca al Consejo para la Transición Democrática, nos presenta el primer borrador de esta solicitud, lo trabajamos juntos, procedimos entonces a recoger las primeras firmas para la primera solicitud que fue la que se presentó acá en La Habana. Si a ello sumamos los llamamientos en Twitter de la académica española Laura Tedesco, esposa de Richard Jones, experto principal del curso en el que participó García Aguilera en septiembre de 2019, se completa una ecuación proimperialista y neoliberal. El protagonismo de Junior García Aguilera comenzó en la Universidad de San Luis, donde emocionadamente él manifestó que en su llegada a Cuba se iba a consagrar a la contrarrevolución. Quienes hoy apuestan por el fracaso del modelo socialista, utilizan como metáfora la sociedad civil para solapar los intereses de la contrarrevolución y su vocación anexionista. Atribuyen carencias generadas por 62 años de bloqueo y las 243 medidas adoptadas por la administración Trump para criticar la gestión del gobierno cubano, resquebrajar la unidad nacional e inducir un estallido social. Frente a la nueva maniobra orquestada por el enemigo histórico de la revolución cubana, la brújula del pueblo digno que por mérito propio es paradigma de justicia social y solidaridad, continúa siendo la construcción del socialismo. Mi nombre es Carlos Leonardo Vázquez González. Soy médico, especialista de primer grado en Medicina General Integral, especialista en Oncología y máster en Ciencia. Pero soy un cubano, un revolucionario, un martiano y lo más grande, un fidelista. Y hace más de 25 años, soy el agente Fernando de los órganos de la seguridad del Estado, a la cual he dedicado mi vida y a la cual estoy sentado hoy para hacer esta denuncia pública al pueblo de Cuba para que no se dejen engañar de líderes creados por manuales, porque Cuba jamás será intervenida por el enemigo, el gran enemigo del norte. por solo aquí no se debe de cogotar el alimento del instrumento, que el personalidad que hemos estado en Atletico Pá exterior además, laовidad que nos WATcamos con más, Pero estheran en Estados Unidos todos que no se debe de cogerir. Atletico Páculo, aproximadamente, Pues pero,